Quien piensa bien, quien piensa en serio, quien es capaz de pararse para que no le arrastre la corriente de la rutina y quien al mismo tiempo es capaz de moverse en un sentido noble de la palabra, en un sentido de dinámica, de fuerza, de intensidad, ese nunca se va a alejar del corazón. Es que vamos a ver, las cosas vienen como vienen y no te paras a pensarlas. No sé, a lo mejor todo tiene un hilo conductor. ¿Te has pensado alguna vez que todo puede tener como un sentido simbólico? Él se hace capellán, entre comillas, clandestino de todas estas tropas revolucionarias. Y a los soldados o a las personas que están muriendo ahí sobre la plaza, en el Zócalo, él se les acerca, le dice, mira, yo soy un sacerdote, no sé si usted quisiera recibir la confesión, llevaba también la Eucaristía, pero bajo riesgo de su vida. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el mayor amor? ¿Dónde está la mayor limpieza moral? Ahí está la verdad. Cristo se definió a sí mismo como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy en día hay una tendencia a no creer en Dios. No le puedo conocer y paso de Dios, ¿no es cierto? Decía Kant que el concepto de Dios es el concepto más difícil, pero al mismo tiempo el más inevitable de la existencia humana. ¿Por qué? Porque incluso los que no creen en Dios seguirán hablando de Dios, aunque no quieran. Es decir, el hombre anda buscando una felicidad en el fondo infinita, porque en este mundo no encuentra nada ni nadie que pueda ser su todo. Ni le puedo pedir a la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología. Es que la Biblia no nos enseña ciencia. Es una parábola muy bonita de un Dios que hace todo con orden, lógicamente, para bien del hombre.